Hola, Martita. Hola, Raúlito. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en Palaves. Palaves está aproximadamente a 20 minutos de Montpellier. Hemos tomado un metro que nos trajo de la ciudad de Montpellier hacia afuera de la ciudad. Tomamos un bus que se demora aproximadamente 15 minutos. Mira los pescaditos acá abajo. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo ves? ¿Allá lo viste? ¡Ay, sí! Es un palave. Está al lado del mar y tenemos a mano izquierda acá una arena de toros. Estos caballos son fanáticos de los toros. Entonces tienen una arena pizza. O sea, venden pizzas en la arena. ¿Vamos, Martita? Es discoteca también. Vamos a meternos hacia el Puebla hoy. ¿No sabíamos? Ahí hay un letrero que dice Palacio de Exposición. Palacio de Exposición. Palacio de Marín del Lulú. ¡Oh! Policía Municipales. Y ahí vamos. ¿Vamos? ¿En Uruguay? Pero ven, guiado. Estamos llegando al poblado. Nos hemos venido caminando para ir conociendo un poco. La verdad que nos podríamos haber bajado en la playa, pero quisimos meternos un poco al pueblo. Y andamos caminando. Y es lo que estamos haciendo ahora. Y estamos entrando al pueblo. Y como vuelos latinos estamos cruzando por donde no se debe. Pero ya cruzamos. Ok. Estamos llegando al centro del pueblito. Que es muy simpático. Tiene su cuento. La martita se me quedó pagada en la policía municipal. Y aquí dice... Y aquí dice... Y aquí dice... Y aquí dice... 30 euros SMS y 6 euros la ramillete. ¿Vamos guiado? Vamos. Hemos entrado de frentón al pueblo y nos vamos a ir por esta calle. Está muy simpática. Está bien poblada. Aunque vamos a perder esta parte. Vamos a ir acá primero y nos devolvemos por esta. Ok. ¿Se llevó la bolsa? Vamos nomás. Ok. La talif. Heineken 250. La Coca-Cola 250. Por la dronca. Por la de vino. El repado. Aquí todo el mundo se toma un vasito y una copa de vino. Y son las 11 y media de la mañana. Y ya están chupando los franceses. Nosotros hemos mandado sin tomar trago ni cerveza para andar en muy buen estado y no estar con Jaqueca ni... Eléa Clemente. Profesor agregado de la Facultad de Montpellier. Medicina. Ah, este fue un gran doctor. Etienne Clemente. Profesor agregado de la Facultad de Montpellier. Medicina en chef de hospital. Palabas le flote. Oh, este es un fundador de Palabas. Era un doctor. ¿Y acá? Si lo que estamos apreciando es una zona costera de Francia que es muy entretenida. Yo creo que de acá no nos vamos hasta la tarde. Esto va a ser de todo el día. Yo no me voy a mover de acá. Ya lo grabé. La villa de Palabas a los heroicos infantes muertos por Francia. De 1914 a 1918. La villa de Palabas le floté a la memoria de los franceses de Utremer muertos por la patria. Por la patria. Ok. Vamos caminando Martita. Está simpático el puerto. Esto es lo que no nos habían contado. Y si uno hoy día puede mostrarlo y informarlo es muy importante porque otra vez nadie dice nada. Y hay de todo tipo de actividades. Esta es la zona pesquera. Ahí están los botes levantando sus redes que fueron a tirarlas seguramente de noche. El puerto pesquero. Este es el famoso puerto pesquero. Son lanchitas pequeñas. Pero tienen sus buenas redes. Y ahora vamos caminando hacia Le Mer. Le Mer. Ahí hay una señalética que dice Montpellier. Pero nosotros no vamos a Montpellier. Nosotros vamos para la playa. Y la playa queda para este lado. La Marta vino a vicinear a Palabas y no vino a la playa. Ya empezó a vicinear la Marta. Yo voy a filmar un poquito de Palabas acá. Es una esquina. Y aquí los franceses. Veo que. Tienen sus ferias. Sus compras. Voy a cruzarme la calle para poder filmar este otro lado del puente. Ya que la Marta se fue de shopping. Y acá estoy yendo a filmar el otro canal. Está lleno de canales. Te rentan lanchitas para salir a pasear en bote. Valen 45 euros la hora. Se puede apreciar que los franceses son muy ordenados. Las calles están limpias. Todo muy ordenadito. Aquí me estoy acercando a los botes pesqueros. Aquí están todos sus equipos de pesca. Las lanchas. Y la Martuca se me quedó pegada en una tienda de cosas de playa. Ya veo que la Martuca está por ahí. Acá veo gatitos, animalitos. Y la Martuca está por ahí. Hola. 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 ¿Para que pasa un chip Content. Para que los animales de los circos no sean protegidos. Para que los animales de los circos no sean protegidos. y de cosas bonitas estamos en un mercado, digamos, una feria pero las cosas son 10 euros 5 euros de ese todo chinito malita calidad para que las viejas piquen de todo tipo de acá tenemos pescaditos está lleno de ferias está lleno de comida también estos franceses le ponen color a todos aquí está el negocio de la Marta Lidia los salames las botifarras los quesos aquí está la fruta este es el símbolo de los gays y acá con una flecha para abajo significa que acá atiendo a un homosexual estas son pañoletas que la Marta ha comprado como 10 que la Marta ha comprado como 10 ¿viste? ahí va ¡ah! encontró vestido ya la Marta encuentra vestido se para como no llevamos nada de carga la Marta sigue comprando ¡ajá! esto se ve interesante la Marta se metió en una tienda a comprar ropa blanca aceitunas aceitunas ¡oh! ¡ah! Gracias por ver el video 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 Eso es el chino, ¿no? Sí Aquí están los quesos Y el negocio es la malta Uau, uau, uau Camarones Camarones Oh, uau, uau Se ha acabado la feria Y nos vamos a la feria Y nos vamos a la feria Cuidado 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 a ambos lados Y las gracias por ver el video Y se va a quedar Y ya claro Y ya está Que te salgas Y ya está